Y en medio de este escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo y la salida del gabinete de gobierno de Carlos Ramón González, pues tenemos una primicia, una exclusiva, el gobierno Petro, envuelto en el escándalo de corrupción de la unidad de gestión de riesgo, se alista para prender el retrovisor, Marcela Peña, y encontrar los culpables del incumplimiento al acuerdo de paz que tanto ha defendido el presidente Gustavo Petro y que quiere reactivarlo vía Fast Track. Ya Planeación Nacional, según documentos conocidos por Blu Radio, está gestionando la contratación de una auditoría forense, esto quiere decir que se le va a poner la lupa a cada documento para detectar quién se robó y en dónde se robaron millonarios recursos para la paz. Así es, Juan Camilo, si quiere comencemos recordando de dónde salió la idea del propio presidente Gustavo Petro ya cuando había estallado este escándalo de corrupción. Esta fue la petición que hizo hace algunas semanas. Formar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y o se la robaron. Por eso yo quiero, director de Planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga. Y ese valga lo que valga se lo tomaron de forma literal en el Departamento Nacional de Planeación porque están planteando un proyecto de dimensiones colosales. Estamos hablando de hacerle auditoría forense con enfoque detectivo a más de mil proyectos de regalías de lo Cat Paz, es decir, de regalías para la paz, que fueron adjudicados después del año 2017 y que hoy están en ejecución o ya completamente terminados. La palabra detectivo, Juan Camilo, no es algo que esté ahí al azar porque el gobierno de verdad tiene expectativas sobre lo que pueden hacer los auditores. Les pide, por ejemplo, que entreguen una matriz de riesgo que detalle hallazgos de tipo penal, de tipo fiscal y de tipo disciplinario. Les pide además que entreguen pruebas con cadena de custodia, es decir, pruebas que después puedan ser utilizadas ante las autoridades competentes y que busquen cualquier indicio de daño económico, fraude financiero e incluso incumplimiento de las normas. Cada equipo de estos mil cinco equipos va a tener un líder de proyecto, abogados penalistas, ingenieros dedicados a la auditoría informática y también auditores de tipo más tradicional, digamos, contables y administrativos. Todo esto tendría que estar listo antes de que termine este 2024. En meridiano blanco.